¿Los productos biodegradables serán la solución al problema de la basura? Las grandes industrias han estado innovando con nuevos plásticos elaborados de productos naturales que prometen desaparecer mágicamente en poco tiempo. Cuando pedimos algo para llevar y nos dicen que es biodegradable, normalmente lo aceptamos pensando que no va a contaminar, lastimar a algún animalito o convertirse en microplásticos. Pero, ¿será así de fácil? Que un producto sea biodegradable o compostable significa que tiene la propiedad de desintegrarse y descomponerse por la acción de microorganismos que se encuentran en la naturaleza como hongos, bacterias y algas. Uno de los grandes malentendidos de estos productos es que tenemos la idea de que al tirarlos a la basura o aunque acaben en la naturaleza, en pocos años van a desaparecer. Pero no es así. Muchos de estos plásticos tendrían que ser enviados a compostos industriales que cumplan con las condiciones que necesitan de temperatura, humedad y microorganismos para realmente cumplir su promesa y desaparecer. ¿Pero qué harías tú después de acabar tu bebida en un vaso biodegradable? Lo más probable es que vas a tirarlo en un bote de basura que más tarde se llevará a un camión y lo depositará en un vertedero, donde quedará sin oxígeno y estará muy lejos de las condiciones adecuadas que necesita para desintegrarse. Y en vez seguirá contaminando como los otros plásticos y orgánicos generando gases de efecto invernadero. Si por alguna razón terminara en la naturaleza, sería también muy difícil que se encontrara con estas condiciones y duraría cientos de años contaminando como un plástico común. La mayoría de estos plásticos tampoco se desintegran en tu composta casera, pues necesitan compostos industriales que alcancen hasta los 60 grados centígrados. Con esto no quiero decir que el trabajo de científicos para crear nuevos materiales no sirva de nada. Por supuesto que todos estos avances serán un gran paso para lograr productos con mucho menor impacto. Pero es importante saber que para que estos funcionen adecuadamente, tiene que existir toda una infraestructura detrás que asegure que estos productos tengan un final de vida adecuado o sean reciclados. Además, es importante recordar que la fabricación de cualquier producto tiene un impacto por su consumo de recursos, energía, agua, transporte y toda la cadena de producción involucrada. Por lo que el simple hecho de crear un producto para después desecharlo, independientemente de la materia prima que se utilice, no es ecológico y nunca va a serlo. Un producto fabricado para usar y tirar nunca va a ser ecológico. Así que dejemos estos nuevos materiales para productos indispensables como materiales médicos, medicamentos y para atender emergencias. Cambiar un plástico común por uno biodegradable o compostable no va a resolver el problema de la basura y menos si no contamos con un sistema de disposición del material. No podemos esperar soluciones mágicas que nos mantengan en nuestra zona de confort y nos den un falso sentido de responsabilidad. Entre mayor durabilidad tenga un producto, más se va a utilizar. Y entre más se reuse y más tiempo sirva, será mejor para el medio ambiente porque estará sustituyendo miles de productos y su uso justificaría sus recursos consumidos. La clave está en reutilizar. Buscar productos y materiales que duren y que se puedan reutilizar muchísimas veces y durante muchos años. Productos que puedas reparar, heredar a tus hijos e idealmente reciclar al final de su vida. Y por supuesto, antes de comprar algo nuevo, piensa en utilizar lo que ya tienes o adquirirlo de segunda mano. El mundo será muy diferente si dejamos de usar y tirar y empezamos a reutilizar. ¿Te unes al cambio? ¡Gracias!